Hola, bienvenida, bienvenido a Adamat Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día, lunes 3 de octubre al domingo 9 de octubre del año 2016. Quiero agradecer de corazón a corazón a toda la gente que ha compartido estos videos con los mensajes angelicales, al igual a quienes se han suscrito y se mantienen suscritos en las diferentes redes sociales. Estamos creciendo en número, lo cual me da mucho gusto. Y como sabes, empiezo la lectura con las cartas de la Virgen María porque es la madre de todos nosotros y de todos los ángeles. El jueves salió por primera vez en, hijos, no sé cuántos años, seis años, una carta diferente de la Virgen María de las 44 que decía entusiasmo. Entonces van a ver si se repite nuevamente. Estas son las cartas de la Virgen María de Dorian Virtue. Y como sabes, luego sigo con mis cartas que son estas de acá. Y escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Mientras los voy mezclando, te comento, el día 3, lunes, es por una parte el día festivo en Alemania, de la unidad de Alemania. Y hago mención, porque bueno, se me hace muy bello el mensaje de la unificación. Siento que la humanidad cada vez se está distanciando un poco más y más y cada vez hay como una brecha mayor, ¿no? Hay una desconexión de la humanidad misma. Entonces, bueno, es un bello ejemplo a seguir de que la unidad existe entre los seres humanos y que la busquemos y que la vemos, ¿no? En vez de estarnos separando y diferenciando con tanta violencia y malas noticias, aún así, mi experiencia es que por más fuerte que sea la tormenta, tú te llegues a resguardar en tu casa, ¿no? Que bueno, sabes que no te pasa nada, que la lluvia está afuera, que los truenos, los relámpagos, pero que todo está bien en realidad, ¿no? Y que la tormenta pasa y es un factor externo. Igual puede ser que haya una tormenta interna, ¿no? Pero por más que sea la tormenta, pues trata de mantener la paz y mantenerte bien y mantener tu fe en alto, tu energía en alto. Muy bien. Entonces, bueno, para comienzos de la semana voy a escoger esta carta, para mediados de la semana voy a escoger esta carta y para el fin de semana esta carta. Y al igual día 3 es el Año Nuevo Judío. No sé bien cómo se pronuncia, pero creo que es Ros Hashana. Y bueno, muchas felicidades a quienes festejan un Año Nuevo en la creencia judía. Y bueno, por lo menos yo no soy judío, pero a mí me indica que esto, igual que es el comienzo del mes, es un comienzo nuevo, ¿no? Y bueno, como sabes, cada día es un día nuevo. Y cada día es una oportunidad para rehacer nuestra vida. Muy bien. Y para quienes cumplen años en especial, pero para todos nosotros, escojo una carta adicional. En esta ocasión quise utilizar estas cartas de la sanación con hadas de Doreen Virtue. Que bueno, Doreen trabaja con estos seres encantadores y no son específicamente ángeles, pero quise escoger estas cartas porque también tienen mensajes. Y bueno, invoqué a los ángeles para que a través de todas estas cartas se hagan presentes sus mensajes. Entonces, bueno, escojo esta carta como mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros. Muy bien. Entonces comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La carta de la Virgen María dice Caring. Miren qué repetitivos son los mensajes. Justamente la semana pasada salió esta carta. Y bueno, cuando insisto, igual que los ángeles, cuando los mensajes son tan repetitivos, es que realmente es el mensaje angelical. El procurarnos. Y dice, Heaven cares for me and I keep my heart open to caring about myself, others and the world. El cielo me procura y mantengo mi corazón abierto procurándome a mí misma, a mí mismo, a los demás y al mundo. Y bueno, como comencé hablando acerca de la unificación de la humanidad, creo que ya es tiempo que realmente, si ves políticamente, donde sea en cualquier parte del mundo, hay tanta separación, tanto racismo, tanto odio, tanta violencia, que me llama mucho la atención. En Europa, los partidos de extrema izquierda y extrema derecha, están tomando mucho auge. Como que el medio se está desvaneciendo el balance o el equilibrio. La gente está optando por ser muy radical. Y bueno, yo pienso que tenemos la posibilidad como seres humanos de realmente hacer nuestro mundo mejor y al igual, antes de esa manera, hacer un mundo mejor. Entonces realmente seamos un ejemplo, seamos unos maestros, ¿no? Como las cartas de la semana pasada, que a mediados de las semanas salían maestros ascendidos y nos pedían ser ese maestro. Y al igual se había salido la carta de la luz y que seamos realmente esa luz, ¿no? Entonces, bueno, insisto, y bueno, los ángeles también, en que nos procuremos, en que realmente seamos amables, en que no hagamos tanta diferencia entre uno y los otros. Somos diversos y somos diferentes, pero provenimos todos de la misma fuente. Entonces realmente en el momento yo creo que la humanidad entienda de que somos todos parte del todo, ¿no? Del universo, de Dios, de la fuente, como lo quieras denominar y según sea tu creencia. Realmente sabremos apreciarnos, ¿no? Y justamente yo creo que esas diferencias son las que enriquecen a la humanidad. Y a mí me cuesta mucho trabajo entender cuando hay esta separación de muchas personas, ¿no? Y tanto odio y rencor y violencia. Y lo ves también, no sé, en Estados Unidos, ¿no? Entre demócratas y republicanos y lo ves aquí en México con la violencia. En otros países, y bueno, después de 51 o 2 años, por fin en Colombia, se firma el Tratado de Paz, ¿no? Este, que bueno, se me hace extraordinario, un ejemplo a seguir. Y hay ejemplos positivos, si sigamos esos ejemplos positivos, no los negativos. Bueno, muy bien. Pero a comienzos de la semana, la carta dice confianza. Miren, qué repetitivo, parece que son exactamente las cartas de la semana pasada. Muy bien, dice Arcángel Ariel, ayúdame a confiar en mí misma, en mí mismo y en los demás. Confío en el proceso de la vida. Estoy segura, estoy seguro. Yo soy una manifestación de Dios. Amén. Bueno, entonces, este, vamos a ver si aquí salen maestros ascendidos. Bueno, ya sería mucha casualidad, ¿no? No. Dice transmutación, cambio. Dice el Arcángel Satkiel. Dice transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Yo Satkiel te ayudo en ello. Eres luz, todo es posible. Bueno, pero sí se repite nuevamente el mensaje de que somos luz, ¿no? Y somos luz con un cuerpo y no un cuerpo con un alma. Entonces, bueno, este, veamos cómo finaliza la semana. Y dice, escribe. Y es el Arcángel Metatrón. Dice, escribe, pinta, dibuja, crea sin prejuicios ni juicios. Plasma lo que hay en ti, para ti. Lo compartas o no. Escribe un diario. Bueno, y cuando sale esta carta, para mí, este, claramente, bueno, dice aquí, escribe. Pero no lo vería tan, tan estrictamente. Esta carta, para mí, significa la creación misma, ¿no? Seamos creativos. Y hay muchas maneras de ser creativos y tenemos justo de lo que hablaba, siendo tan diversos, ¿no? Cada quien tiene algo en lo que se especializa. Puede ser que alguien pinte extraordinariamente o cocine muy sabroso. Haga cualquier actividad, este, de una manera maravillosa. Entonces, bueno, sé excelso en lo que estás haciendo. Disfrútalo, ¿no? Dentro de los cinco principios de la felicidad de Reiki, que ahorita te voy a nombrar, uno de ellos dice, solo por hoy disfruto cada actividad que realizo. Entonces, hazlo, ¿no? Y bueno, te comparto esos cinco principios porque a mí realmente me han cambiado la vida. Y siento que si los haces parte de tu vida y los repites conscientemente, realmente haces este cambio, esta transmutación. Es el comienzo, ¿no? Del despertar hacia una energía más elevada. Y bueno, los cinco principios dicen lo siguiente. Solo por hoy agradezco que tengo vida. Solo por hoy vivo una vida tranquila. Solo por hoy mantengo la paz en mi mente. Solo por hoy disfruto cada actividad que realizo. Y solo por hoy convivo en armonía con todos los seres que me rodean. Amén. Y bueno, yo he estado practicando Reiki ya desde hace muchos años. De hecho, quiero congratular a dos alumnas que se graduaron esta semana pasada en el tercer grado del Reiki tibetano tántrico. Muchas felicidades y bendiciones. Y me da mucho gusto, ¿no? Que hay gente que está creciendo y va hacia el camino a la iluminación. Está haciendo su trabajo espiritual. Y a cada quien nos corresponde algo diferente. No es para hacer sentir menos o mal a la gente que no lo está haciendo. A cada quien somos parte, todos somos parte como de un reloj, ¿no? Todos somos una ruedita de todo este gran reloj. Y bueno, todos estamos haciendo algo, ¿no? Por más pequeña que sea la ruedita, bueno, tiene su función. Y no es más importante la ruedita pequeña o la grande, sino que bueno, todos tienen su importancia para que funcione todo el mecanismo. Y este trabajo es tanto individual como colectivamente. En el momento que entendemos que es en las dos formas, empezando por nosotros mismos y luego hacia afuera, vamos creando realmente un mundo maravilloso. Muy bien. Y para finalizar, muchas felicidades y bendiciones a quienes festejan algo. Y esta carta adicional, como mensaje adicional de los ángeles, dice, busca en tu interior. Bueno, yo creo que está muy, muy clara la carta. De hecho, bueno, el color es verde como es el arcángel Rafael. Y para mí esto es la armonía, el equilibrio, ¿no? No busques externamente algo, sino búscalo internamente. La paz se encuentra internamente. Y empezamos con la paz interna, ¿no? Como dice uno de los principios de fake y vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Entonces, bueno, haz una mejor versión de ti cada día y te agradezco que compartas estos videos. También les agradezco a las personas que me han mandado solicitudes en Facebook de amistad. No puedo aceptar las solicitudes de amistad. Si quieres mantener el contacto, por favor, darle like a la página, pero no a mi perfil. En el perfil no puedo aceptar amistades. Entonces, o igual, no sé, bueno, ya sabes cómo funcionan los medios sociales. Darle like en Twitter o seguir en Twitter. Igual está el canal de YouTube. Está Google. Hay muchas opciones, ¿no? Entonces, bueno, si quieres seguir recibiendo estos mensajes semanalmente, perdón. Entonces, bueno, suscríbete en alguna de estas redes sociales. Igual está el blog. Está mi página. Entonces, bueno, como gustes. Hay diferentes maneras en que puedas mantenerte en contacto. Te deseo una muy, muy bella semana. Realmente trata de unificar y de ser amable, de procurarte y procurar a los demás. De tener la confianza de que el proceso de la vida es el adecuado, de que lo que está pasando es algo que debe de pasar, ¿no? Y de hacer un cambio positivo en tu vida. Si llegaste a tropezar, bueno, pasa y te levantas. Y cada día, como decía al principio del video, cada día es una oportunidad nueva. Con mucho amor, hasta la próxima ocasión. Namasté. Con mucho amor, hasta la próxima ocasión. Con mucho amor, hasta la próxima ocasión. Con mucho amor, hasta la próxima ocasión.